Y no podía faltar más. Estilos TV encontró Gino's Steaks, un restaurante de Filadelfia especializado en cheese steaks. Desde hace más de 40 años, Gino's ha estado vendiendo sus famosos cheese steaks desde el mismo lugar y nunca ha sido tan popular. Gino's está abierto a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el sur de Filadelfia. Pero no importa cuándo decida ir, lo más probable es que lo reciba una línea delante de usted. Pero los cajeros y cocineros de Gino's son famosos por entregar rápidamente el flujo interminable de clientes. Solo asegúrate de que estás listo para pedir tu cheese steak correctamente para que no te quedes esperando. Y cuando lo ordenes, la idea es hacerle saber al cajero que le gustaría un cheese steak, qué tipo de queso desea y si desea o no cebollas fritas. Y debe ser lo más conciso posible. Utilizamos solo el mejor filete de costilla en rodajas finas para que queden bien y jugosos. Nunca grasos, nuestras cebollas siempre son frescas, nuestro pan siempre viene directamente del horno y nuestro queso, bueno, es queso. Eso fue lo que nos dijeron. Gino's fue galardonado como el mejor de Filadelfia. No lo dudes y ordena un delicioso cheese steak en tu recorrido por la ciudad del amor fraternal. Para Estilos TV, Ana Pariona. Gino's fue galardonado como el mejor de Filadelfia.